Hola mis amigos, aquí está Suchego Ramoncito en nuestro nuevo programa, va a salir en Facebook Live, va a salir en Youtube, va a salir por todos lados, Cocinando con Mamá, hoy es Mamá María, nuestra mamá María que ya está recientemente ya de Cuba y la hemos invitado, la primera invitada a nuestro programa Cocinando con Mamá y el nombre de la persona que va a venir aquí a compartir con nosotros o vamos a ir a su casa, cualquiera de las dos. Mamá María, bueno, ¿cómo tú andas? Bien. ¿Cómo te ha llevado Miami? Ah, súper bien. ¿Súper bien? Esa es la respuesta de todo el mundo. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué nos tienes preparado para hoy? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué nos vas a hacer aquí? ¿Qué ingredientes tienes aquí? Bueno, tenemos pan, huevo, leche condensada, marta, sirope, gracias Miami, en Cuba hay que derretirlo. Y azúcar. Así mismo, estamos en Estados Unidos y ya no tienes que derretir la azúcar allá, muy bueno. Y azúcar. Y el pan. Vamos a hacer, por lo que estoy mirando y mi experiencia, un pudín. Un pudín. ¿Y la marta? Un pudín de Marta. Un pudín de Marta. A lo cubano. Primera vez que veo esto. Esto es algo innovador, una innovación para el Che Ramosito. Bueno. Espérate, ¿cómo vas a elaborarlo? ¿Vas a picar el pan? Picamos un pedazo de pan y lo pelamos. ¿Y aquí qué vas a hacer? ¿Para qué quieres los huevos? Bueno, eso va después en la masa que vamos a preparar. La leche condensada. María, después termina esto, estamos hablando, presentándonos, sigue. Esto va después. Explícanos, ¿qué vas a hacer? Bueno, después que peleamos el pan, lo picamos en trozos, lo ponemos en la batidora, echamos la leche condensada, echamos cuatro martas de esta pequeña, los cuatro huevos, un poco de azúcar y una pizca de sal. La sal importante, la sal fría, el sabor, se lo digo a todos. La sal fría, el sabor de la leche. A todos mis comilones, la sal en todos los dulces, la pizquita de sal para friar el gusto y el sabor. Sí, si no te queda guapo. ¿Qué hacemos con esa mezcla? La batimos toda en la batidora. La echamos aquí en este recipiente. En el molde bañado de caramelo. Ok. Y lo ponemos en la olla de presión, 45 minutos. 45 minutos. Con el famoso, mundialmente famoso, baño de María. Baño, baño mío. Baño de María. Con 45 minutos. 45 minutos. Ok. Ahí viene el primer plato de mamá María. Pudín de pan con mancha. Pudín de pan con mancha. Exquisito. Un algo novedoso para este ramosito. Nunca lo había hecho ni lo había probado. Manos a la olla. Ya. Ahora le quitamos la torpeza al pan. Porque solamente vamos a usar la parte blanda. La masa. Ahora estamos picando el pan en trocito. Para después llevarlo a la batidora. Y recuerden siempre tener las manos bien limpias. Hay que lavarse bien las manos porque estos alimentos se manipulan mucho con las manos. Muy importante. Muy importante. Hay que tenerlas limpias. Lavarse bien las manos antes de manipular cualquier alimento. Dime María, ¿qué vas a hacer con esto ahora? Ahora vamos a empezar a ligar los ingredientes. En la batidora. Ya te veo. Cuatro huevos. Cuatro huevos. Cuatro huevos. Ahí. Con clara y todo. Ya tenemos los cuatro huevos. ¿A dónde vas ahora? Para la batidora. Para la batidora. Ahí está. ¿Y qué bien ahora, María? Ahora viene la leche condensada. Ahí. Ya estamos. Ya estamos. Miren qué ricura. ¿Qué hiciste? Le echaste. Le echaste una marta en la lata para poder. Aprovechar bien la leche. Recoger toda la leche que tiene. Recoger toda la leche que tiene. Y no despediciar nada. Ahí está. Una lata. Porque acuérdense que es un pudín de malta. Y ahí va la famosa malta. La innovación. La malta. El pudín de malta y la famosa malta. ¿Vamos a mezclarla ahora? Sí. Y ahora vamos a mezclarla. Y vamos a mezclarla todo. Vamos a hacer nuestra mezcla para el pudín. Y vamos a hacer nuestro caramelo. María, qué delicia este sirope, ¿eh? Sí. ¿Cuánto trabajo pasaste en Cuba, María, con el caramelo derritiendo el azúcar? Derritiendo el azúcar y sin irme porque se quemaba. Había que ver el alivio. Y mira qué delicia. Este caramelo está espectacular. Espectacular para cualquier flan, cualquier... Hasta para pocharle por arriba. Así mismito. Ya ven, el caramelo tiene que cubrir los lados, los laterales del recipiente para que no se pegue. Así está. Ahora vamos a echar nuestra mezcla. Nuestra mezcla. Vamos a vestir la mezcla en el recipiente. Ahí lo tienen. En el molde. En el molde ya con caramelo. Hasta ahí para que no se bote. Ahí está. ¿Qué cantidad, María, de agua? Un poquito, pero que más o menos, hacia la mitad del molde. Porque cuando el agua a nieve, sube. Ok. Ahí lo vamos a moer. Ahí se lo puede echar un poquito y más. Lo voy a poner. Y vamos a darle cuánto, María? 45 minutos. 45 minutos. Cuando empiece a somar. Después que empiece a somar, 45 minutos. Ok. Vamos a despegarlo. Nuestro pudín de malta. Vamos a ver. Vamos a ver la sorpresa. Y ahí cayó. Y ahí tenemos el mundialmente famoso pudín de malta de mamá María. Miren qué belleza. Tengo cuidado. Como siempre te digo. No confíen nunca en un chef plato. Dale. Gracias. 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 Gracias.